hola mis corazones bellos como están bienvenidos de nuevo este es su canal yo soy luisa para los que no me conocen para los que están por primera vez aquí bienvenidos espero este canal y su contenido sea de su agrado y que no se me vayas de suscribirse y para todas aquellas personitas que han estado aquí conmigo desde el inicio mil gracias por acompañarme una vez más y en esta ocasión vamos a estar haciendo la segunda parte de este body en el primer comentario que les voy a dejar fijado les voy a dejar el in directo del canesú o sea la primera parte bueno pues sin más preámbulo vámonos a la lista de materiales para proceder al paso a paso esta talla es de 9 a 12 meses aproximadamente seguimos con la segunda parte chicas y aquí vamos a estar haciendo ya puse mi hebra recuerden que estuvimos haciendo pues cuatro vueltas pues vamos a estar haciendo aquí vamos a hacer 1 2 3 cadenas y vamos a trabajar cuatro puntos altos porque estuvimos haciendo pues 44 vueltas de medio punto pues en cada vuelta vamos a estar haciendo un medio punto perdón punto alto en total van a ser cuatro el siguiente punto este lo voy a tomar por delante el siguiente por detrás por delante y así voy a trabajar esta vuelta un punto por delante un punto por detrás terminamos la vuelta ya se ve con un punto deslizado y ahora chicas vamos a hacer siguiente punto lo vamos a tomar de esta manera por delante 1 2 cadenas el siguiente por detrás fueron los cuatro que hicimos por delante por detrás y el siguiente pues obviamente está por delante y así vamos a trabajar esta vuelta y las siguientes vueltas chicas voy a estar haciendo cuatro vueltas en el punto elástico el punto que está por delante por delante el que está por detrás por detrás esta es la vuelta 2 hacemos esta y hacemos terminamos esta vuelta y hacemos dos vueltas más para tener las cuatro que necesitamos listo mis corazones aquí están las cuatro vueltas y ahora para el cuerpecito yo voy a estar haciendo lo mismo el mismo motivo de acá voy a hacer cuatro puntos altos 1 2 3 3 cadenas y hago tres puntos altos más 1 2 y 3 4 5 4 5 6 y 7 una cadena en el siguiente punto vuelvo a repetir un punto alto 2 3 4 5 6 y 7 7 cadena en el siguiente punto el punto alto y vuelvo a repetir mis 7 puntos altos esto es lo que vamos a estar haciendo en esta vuelta terminamos la vuelta vamos a estar haciendo 123 cadenas y voy a trabajar dos puntos altos más para tener un total de tres con esas cadenas tengo tres cadenas me saltó un punto y repito los siguientes tres puntos altos y repito los siguientes tres puntos altos de los siete que hicimos en la vuelta anterior cadena tenemos 123 cadenas tres puntos altos sobre la cadena entonces sería uno entonces sería uno y agarramos tres puntos y aquí es donde nosotros hacemos la cadena entonces tres y tres y aquí y entonces tenemos el primero de los siete que tenemos abajo uno dos tres sobre la cadena tomamos los siguientes tres para que hagan el grupo de los 7 uno dos y perdón uy no 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 dos tres cadena nos saltamos uno y hacemos los siguientes tres y es así como se va a trabajar esta vuelta y las siguientes vueltas se van a trabajar exactamente igual como estuvimos trabajando esta vuelta número 2 y esta vuelta número 3 y voy a estar trabajando 17 vueltas aquí tenemos tres vamos a hacer 14 más para tener las 17 que necesitamos corazones miren aquí tengo las vueltas terminadas y se pueden dar cuenta que tengo unos marcadores bueno miren vamos a estar dejando en los laterales uno dos espacios de cadenas y tenemos uno dos tres espacios con los siete puntos altos de este lado uno dos y tenemos uno dos los tres espacios de los puntos altos y enfrente tenemos uno dos tres cuatro cinco espacios d de cadenita por la parte trasera tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho espacios contando donde tenemos los marcadores vamos a estar cortando la hebra vamos a empezar haciendo la parte trasera voy a hacer una cadenita y voy a estar cortando la hebra para ponerlo aquí vamos a estar poniendo aquí justamente sobre la cadena y vamos a poner la hebra y vamos a hacer tres cadenas que esas tres cadenas nos van a contar como nuestro punto alto y hacemos los siguientes tres puntos altos uno 2 3 cadenas nos saltamos un punto y nos continuamos trabajando nuestro motivo 1 2 sobre la cadena y los siguientes tres para hacer nuestro primer motivo y volvemos a repetir lo que ya hemos venido haciendo terminamos la vuelta y vamos a terminar igual con el punto alto sobre las cadenas vamos a girar sobre la cadena perdone 1 2 cadenas en el siguiente punto vamos a hacer el punto alto esto está contando como una disminución y vamos a hacer una más punto alto no lo terminó un segundo eso quiere decir que estamos haciendo dos disminuciones al inicio de la vuelta mis corazones y tenemos que terminar igual tengo el punto alto sobre la cadena y voy a estar haciendo las dos disminuciones así como lo hicimos del inicio de la vuelta y voy perdón 12 cadenas giramos y volvemos a repetir dos disminuciones 1 y 2 porque necesitamos que se nos vaya formando aquí en la parte de la parte trasera y ya nos continuamos 1 2 3 cadenas y repetimos nuestro motivo y continuamos con esta vuelta volvemos a hacer lo mismo aquí tengo 1 2 3 y 4 aunque ustedes vean 5 puntos chicas recuerden que este es 1 ok porque son 2 puntos cerrados en uno mismo y está una disminución y la segunda 2 cadenas giramos y volvemos a repetir todos disminuciones ustedes quieren pongan marcadores si no están muy familiarizados con las disminuciones y así vamos a trabajar chicas voy a estar trabajando 10 vueltas haciendo lo que ya hicimos tanto en la vuelta 2 como en la vuelta 3 siempre se va a trabajar dos disminuciones al inicio y al final entonces vamos a hacer 10 vueltas mis corazones entonces la parte trasera ya quedó vamos a hacer la parte delantera y vamos a hacer exactamente lo mismo voy a estar poniendo la hebra justamente aquí recuerden que yo siempre dejo la parte trasera más un poquito más ancha que la parte delantera porque es por el pañal más que nada entonces aquí volvemos a hacer lo mismo nada más que aquí lo que voy a estar haciendo son dos cadenas así y en el primer punto voy a hacer la disminución el segundo aquí voy a empezar con las disminuciones recuerden que en la parte trasera no en la primera vuelta nosotros hicimos un punto por cada punto entonces ya nos continuamos con nuestros puntos normal con el motivo mejor dicho como lo hemos venido trabajando miren fíjense que no aquí vamos a hacer las dos disminuciones y vamos a estar haciendo una cadena miren una cadena me salto el punto así y para que no me quede como que tantos puntos 3 entonces 4 y los tres puntos siguientes de esta manera cadena y ya nos continuamos normal que entonces vamos a trabajar la así esta vuelta tenemos las dos disminuciones y la cadenita y chicas para terminar tengo la cadena me saltó un punto y voy a terminar con la disminución las disminuciones recuerden que estuvimos haciendo al inicio de la vuelta pues dos disminuciones pues aquí están 12 cadenas giramos y vamos a trabajar igual dos disminuciones tengo la primera sobre la cadenita hacemos un punto alto agarramos el siguiente ahí está entonces agarramos uno verdad vamos a tomar dos más uno dos porque el motivo va a seguirse trabajando igual nada más que tenemos que hacer unos ajustes para poder seguir con el motivo mire recuerden que siempre de los siete que tenemos de la vuelta anterior siempre agarramos tres y nos saltamos uno bueno aquí hicimos la disminución agarramos un punto aquí está 123 que entonces así hacemos esta vuelta terminamos la vuelta chicas bueno no la terminamos estamos en los dos puntos altos y aquí está la cadena sobre la perdón sobre el punto hacemos el punto alto sobre la cadena aquí hacemos la disminución y acá tenemos uno y el siguiente y está el 2 listo mire aquí tenemos las dos disminuciones volvemos a repetir 1 2 cadenas giramos nuestro trabajo hacemos nuestra disminución hacemos la segunda disminución y es así como vamos a trabajar chicas sobre la cadena recordemos y los siguientes tres puntos 1 2 y 3 voy a estar trabajando un total de la cadenita de 8 vueltas tengo aquí 1 2 3 quiere decir que voy a estar haciendo 5 vueltas más repitiendo de lo que ya hicimos anteriormente y porque en cada vuelta vamos a estar haciendo dos disminuciones al inicio y al final termine por hacer 7 vueltas 1 2 3 4 5 6 7 vueltas ahora aquí voy a estar haciendo lo siguiente vamos a trabajar las piernitas por separado y vamos a hacer 1 2 3 cadenas voy a trabajar puntos altos alrededor es de toda esta parte de aquí las piernitas como les vuelvo a repetir las vamos a trabajar por separado vamos a hacer los puntos altos hasta que lleguemos a esta parte de aquí miren terminamos aquí vamos a hacer 2 cadenitas vamos a girar perdón 3 cadenas que forman parte del punto alto giramos y el siguiente punto lo vamos a tomar por delante el siguiente por detrás por delante por detrás así vamos a trabajar esta parte esta vuelta un punto por delante un punto por detrás y voy a estar haciendo 6 vueltas si ustedes lo quieren más ancho pues hacen más vueltas es el punto elástico pues tradicional el normal mis corazones termine por hacer solamente 4 vueltas miren 1 2 3 4 5 vueltas perdón 5 y aquí lo voy a estar parando voy a hacer una cadenita y ahora así mismo voy a estar trabajando esta otra parte empiezo por aquí y terminó hasta acá mis corazones ya termine la otra piernita y estoy justamente de este lado ahora me voy a venir con ya sea que ustedes hagan medio punto o punto alto saben que yo voy a estar haciendo punto alto pero lo voy a estar haciendo apretado y como estamos trabajando en punto alto no va a ser no va a haber necesidad de que hagamos ojales porque el mismo punto alto nos va a servir como ojal así es como voy a hacerlo aquí de este lado lo voy a trabajar hasta esta parte una vez que yo termine esta parte quito pongo acá y hago la otra parte nada más le voy a estar dando yo una sola vuelta si ustedes le quieren dar otra adelante listo mis corazones mira ya terminé aquí y ahora voy a estar haciendo una cadena y voy a estar cortando la hebra para ponerla del otro lado hay que procurar que nos quede del lado derecho chicas porque si lo hacen así como les dije les va a quedar por el lado de el revés entonces aquí voy a meter mi hebra y voy a trabajar igual los puntos altos saben que miren les recomiendo que por cada punto alto para que no se mortifiquen pongan solamente dos puntos altos y les va a quedar bien o bueno si ustedes ven que les queda como muy fruncido pues ya ponen uno se agarran por ejemplo en un punto alto 2 en el siguiente 3 2 3 así yo voy a estar poniendo 2 en cada punto alto bueno y eso fue lo que yo hice y en la cadenita hacemos un punto alto mis corazones bellos así nos queda aquí lo pueden ver ustedes ya ha terminado bueno pues esto fue todo por el día de hoy espero que este vídeo les haya gustado y si fue así pues no duden en regalarme un like comenten compartan y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo vídeo no sin antes recordarles que los quiero mucho que dios me los bendiga les mando un fuerte abrazo y muchos muchos besos hasta pronto